Generalmente se nos dice que cuando estés haciendo algo bien, cuando tu misión encomendada por Dios la estés llevando con todo éxito, el demonio se te va a oponer, te va a poner zancadillas, te va a decir que lo estás haciendo mal para que te desanimes, va a buscar todos los medios posibles para hacerte caer. Y pensamos que esto se refiere siempre a cosas negativas, a algo que se opone, algo que te desacredita, pero no siempre, no hombre, si el demonio es bien listo, muchas veces se valdrá también de muy disimuladas alabanzas para provocar envidias, para sobarte ahí donde más te gusta, en el ego, para hacerte olvidar de a quién estás sirviendo. Para desviarte de tu camino. Y es precisamente lo que nos encontramos en el Evangelio de hoy, donde se nos testifica que Jesús está teniendo un éxito apabullante. Vienen de todas las regiones cercanas. Es tal la cantidad de gente que busca al Señor que se le echan encima. Así lo describe San Marcos que necesita pedir una barca para subirse a la orilla del mar porque si no la gente lo aplasta. Son verdaderas multitudes, así como moscas sobre la miel van sobre Jesús y cualquiera podría decir, ¡qué exitazo tan apabullante! Bueno, y si el demonio hiciera ahí su aparición, ¿tú qué crees que hubiera hecho? Le diría a la gente, ¡no, aléjense de él! ¡Es un falso profeta! ¡Él, no lo sigan! ¡Los va a llevar a su perdición! Pensaríamos que el demonio estaría ahí oponiéndose, estaría allí alejando a la gente de él. No, pero resulta que los mismos poseídos por el demonio son los que reconocen, ¡tú eres el Hijo de Dios! Y Jesús les manda que se callen, ¿por qué? Pues porque él no lo toma como una alabanza, él bien sabe sus intenciones. Esto es lo que se llama el secreto mesiánico. Jesús constantemente a los demonios, a sus discípulos que lo reconocen como lo que es, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, les ordena que se callen, que no lo vayan a divulgar, este es el llamado secreto mesiánico. ¿Y cuál es la razón de que Jesús pide este secreto? Bueno, porque el pueblo de Israel efectivamente esperaba al Mesías, pero un Mesías como el Rey David. Si nos vamos a la primera lectura vamos a ver que es un rey triunfalista, un rey vencedor, es un Mesías que se define por el éxito, la victoria, por bañarse en la sangre de sus enemigos. Y Jesús está así de volverse a una clase de Mesías así, aclamado por las multitudes, amado por las masas. Pero Jesús sabe que nuestra salvación no la va a consumar con un hermoso discurso, ni asombrando a todos con un milagro. Nuestra redención Jesús la va a consumar con su muerte en la cruz. Y esas alabanzas excesivas, esa tentación de la fama y el poder, puede desviarlo de ese camino. Y Jesús quiere permanecer fiel a la encomienda de su Padre y a no seguir el camino fácil y fugaz de la fama. Por eso, cuidado, cuando los mismos demonios le reconocen que tú eres el Hijo de Dios, cuando los demonios le están dando una alabanza, podría parecer, hombre, es que eres tan bueno que hasta el demonio lo traes aquí, no aguas. Además, a veces, una alabanza podrá ser la voz del demonio que pretende desviarte de tu misión. Y cuidado con las alabanzas, sobre todo cuando son como las encontramos también hoy en la primera lectura. Hoy el joven David, que ha vencido ya aquel gigante Goliat y que ha demostrado una y otra vez su excelente estrategia para la victoria, es recibido con honores. Y hasta las mismas cantoras y panderetistas hacen una copla que dicen, Si Saúl, el rey, mató a miles, David mató a miriadas, o sea, a diez miles. Y empiezan ahí las comparaciones. Esa alabanza va con veneno, va con ponzoña. Cuidado, no te ha pasado, o no has visto, o no has hecho. Ese tipo de felicitaciones que, bueno, si te las dan, recibelas con humildad, agradecelas, no te hinches, cuando alguien reconoce algo bien hecho, qué bueno. Pero cuidado, porque cuántas veces una alabanza de ese tipo va, a veces intencional, a veces no intencional, pero el daño es el mismo, de provocar comparaciones, provocar envidias. Sí, David es mejor que el rey, fíjate. ¿Tú crees que le haces un favor, por ejemplo, al vicario de tu parroquia, cuando lo felicitas comparándolo con el señor cura? De que, uy, padre, a usted sí lo entendemos. No, padre, usted sí nos atiende, usted sí nos escucha. Ya nos hacía falta un padre así. Dígase al padre, dígase a coordinadores de tus grupos, dígase a gente en tu trabajo, dígase a alguien que ya lo estás comparando. Ok, puede que alguien esté dando mejores resultados en una labor, pero ¿por qué desacreditas al otro? ¿Por qué provocas esas envidias? Que sí, a uno va a ser que se le eleve el ego, pero al otro vas a hacer que comiencen envidias, que comiencen enemistades. Entonces, puedes provocar que el que va empezando muy bien, otro que se le subió mucho la envidia, lo bloquee, lo persiga. Esas alabanzas estaban provocando la envidia del rey, que estaba ya pensando seriamente en deshacerse de ese David, que por muy bueno que sea, no iba a permitir que hubiera alguien más popular que el rey. Fue Jonatán el que dio una alabanza, pero una alabanza conciliadora, pretendiendo que hubiera paz, que hubiera comprensión, que se valoraran mutuamente sus cualidades, no comparando de que este es mejor que el otro. Bueno, y cuando tú dices una felicitación, cuando tú reconoces algo bien hecho, cosa que es muy bueno, pero lo haces con esa espinita del demonio que divide, que provoca envidias, que hace que el otro se infle y se pierda. O tus palabras edifican, motivan, inspiran, provocan unidad en lugar de división. Cuestionémonos seriamente porque ya vimos que las alabanzas también pueden ser un artilugio del demonio. Y recuerda que las felicitaciones, los números que atraes no son referencia de éxito para aquel que sirve al Señor. No es la popularidad y los aplausos lo que te mide como un fiel discípulo del Señor. Lo que nos mide como tales es la fidelidad. Y la fidelidad muchas veces no se va a medir por números. Se va a medir por frutos. Frutos que podrán no ser muy aparatosos, pero qué mejor fruto de aquel que le es fiel al Señor, de aquel que se encuentra con Dios, aunque el que le predica haya sido solamente un instrumento pasajero. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.